Estas son las albóndigas más deliciosas que he preparado, quédate que te enseño a cocinarlas. Para comenzar vas a cortar zanahoria, papa, chayote y calabacita. Vas a llevar a la lumbre unos tomates, un trozo de cebolla, unos dientes de ajo y un chile ancho. Cuando los tomates y el chile estén suaves, llévalos a licuar perfectamente. Para las albóndigas, carne molida de res, arroz, cebolla, perejil, huevo y sal. Incorpora todos los ingredientes con las manos limpias y dale la forma de albóndiga de esta manera. Agrega un poco de aceite a la cazuela y también agrega la salsa. Sazonala con sal y vas a ir agregando las albóndigas de una en una. Después de 20 minutos agrega la zanahoria, la papa y el chayote. Ya por último agrega la calabacita y deja cocinar por 10 minutos. Y no hombre, cállate el hocico que estas albóndigas quedaron buenísimas. El secreto de este delicioso pollo está en su salsa de jalapeños. Quédate a descubrir cómo la preparamos. Para comenzar vas a ir friendo las piezas de pollo en aceite bien sazonadas con sal y pimienta. Por otro lado vas a tatemar muy bien jitomate, tomatillo verde, dos ajos y un trozo de cebolla. Por acá el pollo ya está casi listo, después de freírse 7 minutos por cada lado. Lleva la licuadora, los tomates, tomatillos, ajo y cebolla. Y aquí viene el toque secreto, agregar 4 jalapeños en vinagre. También agrega sal y un chorrito de agua. También ve cortando 2 elotes en trocitos pequeños. Para agregarlos con las piezas de pollo y zancocharlos por unos 5 minutos. Finalmente agrega la salsa de jalapeño y mezcla muy bien para que los sabores se vayan integrando. Ya nada más rectifica el sazón con sal. Después de 30 minutos este delicioso guiso está listo. Ya nada más sírvelo y acompáñalo con un arrocito blanco y unas tortillas de maíz. Y no hombre cállate el hocico que este guiso quedó delicioso. No sabes qué preparar de comer, quédate que hoy preparamos esta deliciosa ropa vieja a la leña. Para comenzar ponga a suavizar la carne de res con cebolla, ajo y sal. Por otro lado agrega unos tomates cortados en cuadritos y después de unos minutos agrega también cebolla cortada en cuadritos para que se vayan sufriendo. Ya que los tomates y la cebolla estén listos agrega la carne y vela mezclando para que todos los sabores se vayan integrando. 5 minutos después agrega chiles jalapeños cortados finamente. También agrega unas ramitas de tomillo, hojitas de laurel y rectifica el sazón con sal. Después de 15 minutos esta deliciosa ropa vieja está lista para servirse. Ya nada más ármate unos taquitos con unas tortillas recién salidas del comal. Y no hombre cállate el hocico que esta ropa vieja quedó deliciosa. El día de hoy te voy a enseñar a cocinar estas deliciosas fajitas de res. Quédate a descubrir cómo las preparamos. Para comenzar ve cortando cebolla morada, pimiento amarillo, pimiento naranja y pimiento verde. También corta la carne en fajitas del tamaño de tu preferencia. Agrega el aceite del sartén y también agrega las fajitas. Vas a sazonar con salsa inglesa, ajo picado y sal y pimienta. Ve mezclando todo muy bien para que los sabores se vayan integrando. Y nada más deja cocinar por unos 15 minutos o hasta que la carne empiece a dorar. Pasado el tiempo ve agregando la cebolla morada, los pimientos verde, naranja y amarillo. Ve mezclando todo muy bien para que los sabores se vayan integrando. Finalmente saltea por 5 minutos las fajitas mientras terminan de sazonarse. Como siempre me voy a preparar un taco con una buena salsita roja. Y no hombre, cállate el hocico que esto quedó delicioso.